Muy buenas a todos, estamos en Pino Si amigos, esto es Pino, Pine, Pine Para, Pan, Pin, Pin, Pan, Pin Bueno y con esta música de Inica Os presento Pine, es un juego que ha sido Hace unos poquitos días Y es que la cosa es que es una especie de entremezcla Entre Zelda, con un Toque fable Y bueno, con unos tintes RPG Y tiene pinta de estar muy chulo Con un mundo abierto, bastante amplio Yo creo que podemos darle Buen juguito a esto, buen juguito Se ve muy interesante, así que No os cuento mucho más de la historia y la vamos viendo Básicamente, solo os puedo contar así Para no espolearos mucho De que en la cadena alimenticia, nosotros no estamos Aquí en plan top, no somos los depredadores No, estamos en un mundo En que estamos más bien tirando A ser un ciervo, vale Es un mundo fantástico donde no lo vamos a pasar bien Y bueno Y van a ocurrir muchas cosas, pero ya os digo, no hay que espolearos Hay una historia bastante buena de tras De trasfondo Y somos Hugh, vale Nos llamamos Hugh O como cuando un inglés O un inglés, alguien de por ahí Hay algo que no le guste y empieza Pues nos llamamos algo así, ya lo veréis Está jugando un poquito más para Más o menos para controlar, ¿no? Toquetear un todo o poco Pero nada, dos minutitos Nah, nah Una pinceladita ahí Rápida y sincera Así que ya sabéis Somos ese de ahí, ahí debajo a la izquierda Con nuestro escudito Nuestro arco Vamos a jugar A este mundo maravilloso Llamado Pine, pine, bam, boom Pinos, vale Pinos ¿Por qué un juego le llaman pino? Bueno, disfrutemos de la historia Oh, qué bonita historia Me he puesto aquí No sé si molestaré o no Luego ya Si no me cambio de un lado para otro Y el pajarillo ¿Qué? ¿Qué quiero cojo? He hecho de coger y estoy volando, eh Bueno, os presento nuestra aldea Albert Ming Me parece que se llamaba Bueno, luego lo vemos Gente trabajadora Humilde Demasiado tranquilos para Así nos llamamos nosotros Me mola cómo le llaman Bueno Y aquí os presenta Hugh O sea, nosotros Somos el protagonista de esta gran historia Ahí vamos ¡Vamos! A gameplay Bueno, pues lo dicho Somos Hugh Ya nos podemos mover ¡Uh! Misiones, misiones Bueno, os explico un poquito más o menos Lo que tenemos en escena Mantén pulsado Sí para correr Mira ¡Uh! Ya está Vale Arriba a la izquierda Vale, roja, vida Justo un poquito debajo Barra azul Estamina Dos huecos que me imagino Que serán para armas Y luego hay otro hueco Donde pone Q Que es el inventario Que es básicamente Pues acción rápida ¿No? Me imagino Y luego arriba a la derecha La brújula Por lo que puedo ver Hay un solecillo Con lo cual habrá ciclos De día y de noche No lo tengo comprobado Pero por la pinta que tiene Vale Y nos dice que hablemos con Marla Bueno, muy bien Vamos a saludar Vamos a saludar Como veis El idioma es de mamá Yú Oye ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bueno, vais leyendo Que si no Es mucho Va a echarle de menos Pobrecito No se va a echar Muy lejos ¿O no? Puntos suspensivos Si le afecta a la libertad Y se marcha de viaje Y todo eso No será un frodo De la vida Oh, no Somos Somos como Calcaos Somos como Más o menos parecidos ¿No? Vamos a los A los Somos como hobby Vamos descalzo Por la vida Bueno, básicamente Hoy es la ceremonia Damos escape Y tenemos un montón De cosas Como bolsas Objetivos ¿Vale? Donde tendremos aquí Las visiones y demás De principal Y fuera de principal Luego tenemos el equipo El toque.rpg Que tenemos por aquí Que es pantalones De recolector Todo de recolector Es un atunto básico Que nos da Nada más empezar Esto, ¿Veis una cuerda? Una cuerda aprieta En la muñeca Para hacer Más llevadera La vida entre árboles Bueno Lo que viene a ser En la muñeca En el cuello En todos lados Bueno, un glosario Donde nos van a ir Explicando todo un poco Ya iré yo Leyéndolo tranquilamente Y os iremos diciendo cosas Y os iremos No, os iremos diciendo cosas Y una zona de crafteos Donde podremos craftear Un montón de cosas Que ya iremos viendo Poquita a poco Así que bueno No me voy a entretener Mucho en la charla Con los habitantes Básicamente Lo que nos dicen es Joder, por rodar y todo Nos dicen Hola, ¿Qué tal? Hay una celebración Va en una pequeña ceremonia Que se va a hacer ahora Y no sabemos muy bien De qué va Vamos a hablar con este señor Que pase en nuestro día Cuando termine la ceremonia Me apetece Jugar un juego con todos Después del estofado Claro Muy rico Tiene pinta de ser Nuestra abuelita Ahí estás Ya casi hemos terminado Los preparativos Y Lima y Edwin Parecemos elfos Han pedido más recursos Para la casa de árbol Se lo pediría a tu hermano Pero no lo encuentro Por ninguna parte ¿Más recursos? Sí, sí No sé Muy bien El que Ve a ver Vete, vete Vete Y nos echa Hala Pues ya está Hala Acabamos de aparecer Nos llama Y como nuestro hermanito no está Nos toca pringar Vamos ya Bueno, como veis en el mapa Tanto arriba a la derecha Véis que te indica Por donde están las misiones principales Con la El rojo me parece que era el norte Y el azul era el sur, ¿verdad? O al revés No lo sé Lo iremos descubriendo Y bueno Pues aquí los tenemos ¿Qué pasa compadres? Justo a tiempo Hugh Queríamos terminar la casa del árbol Pero las rocas sobre las que se encuentran No son muy frágiles Queríamos hablar con Grey Pero no nos hacía caso ¿Nos traerías más cuadrigida y telosa Para colocar más fortificaciones? ¿No podéis llamar cuerdas y telas a todo, por Dios? Que yo ya sé que son cuerdas y telas Grey debería poder ayudarte con la madera Y con cuadrigida Y creo que Luya estaba doblando telosa Acerca del lugar del lavado Pues marchando a ver ellos dos A ellos dos Entonces Ojo Un cementerio Aquí han caído hermanos nuestros Compadre, compra un coco ¿Qué ha pasado con la vida? Hola, río Aquí estoy vigilando las lápidas ¿Se mueven? ¿Se van corriendo? ¿Se levantan por las noches? ¿Qué le pasa a las lápidas? ¿Tiene algo raro? Aparte de estar atadas con cuerdas Qué chungo, ¿no? Vigilando las lápidas ¿Os imagináis un trabajo estar ahí Vigilando las lápidas? ¿Todo el día mirando lápidas? Al final tienes que pensar Que hasta que se mueven y todo Bueno, vamos a ir un poquito A las misiones principales Tengo cosas que hacer ¿Qué quieres? Pues necesitan cosas, tío Más Los árboles nos dan No dan cuadriga Bueno, ya sabes lo que quiero decir Sí, que los árboles no dan cuadriga Te entendi perfectamente Dicen que la casa árbol no es del todo estable Qué tontería, nuestras casas nunca han sido tan fuertes Uff, si insisten Tengo muchas cosas que preparar para la ceremonia No puedo usar madera de la caja para fabricar cuadriga Pero puedes usar madera de la caja Sí, yo os creo que me da la gana, ya lo sabéis Diles que eso debería bastar Qué ganas tengo de hacer las cuestiones de hoy No leeré todo siempre, eh Ya os lo digo Vale, he recibido una idea Cuidado No un crafteo No, no He recibido una idea Que son conceptos que puedes crear por ti mismo Venga, perfecto Entonces, me imagino que pillo la madera Ok Más dos de maderita Bueno, aquí nos va diciendo un poco lo que El glosario nuevo este De aquí de glosario Lo que vamos aprendiendo Nos vamos a fabricación Y aquí tenemos la madera Que pinchamos aquí Y no hace nada Tenemos que darle a la E para crear Tenemos dos Necesitamos dos Y con dos de madera hacemos Cuerdrigida Idea Idea de cuerdigida Bueno, pues ahí lo tenemos Vale, sin más Vamos a ir aprendiendo el crafteo poco a poco Tú que me narras Vale, este debe ser su hijo Porque dice que se muda a la casa de árbol Debe ser estupendo Poder retirarse de la vida comunitaria Una vez De vez en cuando Tener un propio espacio Te alegro por ti, Khan El machote O sea, podías Musgo de grava Bueno, pues podemos recoger musguito ¿Vale? También sé que hay unos billotones Enormes por el suelo Vale, eh El agua suena muy fuerte Así que vamos a ir a opciones Ajustes Audio A ver Vale Vamos a bajar un poquito más Si no, luego suena muy fuerte Y en vivo suena peor Peor no, más bajito Pero así suena bastante fuerte ¿Esto qué es? Musgo de grava que ya hemos cogido Eno de mañana O sea, no de tarde ni de noche No, no De mañana ¡Holaluya! ¡Hey, Hugh! ¡Holaluya! ¿Tienes más telosa para la casa del árbol? ¡Uf! Tengo mucha colada que hacer hoy ¿Te han enseñado a hacer telosa? Sí, claro Ahora mismo Tú Tal vez puedes crear un poco Para Edwin y Illman Vale Pues nos enseñe a hacer telosa Vamos a la fabricación Y la telosa es con Con Eno de mañana Y musgo de grava Pues ahí lo tenemos Pues hacemos telosa Vale, ya tenemos Me imagino lo que necesita esta gente Ya exploraremos Ya exploraremos ¿Tengo un mapa? No tengo mapa O no lo sé al menos ¿Cómo se saca? Vale, vamos Vámonos Que se viene una función Vamos a ir por aquí arriba Así investigamos un poco más del pool Oh, mira lo que os decía Mira que bellota O sea, si las bellotas son así ¿Cómo serán? Serán piñas Vale, bellotas no Perdón, las piñas Si las piñas son así ¿Cómo serán las ardillas? ¿Qué quiero contar? ¿Estas piñas? ¿Se pueden coger? No, mira ¡Uf! 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 Vale Vamos a ir recogiendo suministros Que luego los necesitaremos Eh, no A la casa árbol ¡A la casa árbol! O sea, podemos ¡Uf! Tenemos como una especie de das ¡Uf! ¡Uf! Mira la yayita Hasta aquí la yayita Gracias, Hugh Esperamos que valga con esto Tendrá que servir Estos árboles ya no crecen Tan rápido como debería Pronto nos quedaremos Sin madera Pues lo mismo Habría que explorar Las tierras de ahí abajo Eh, habla como la abuelilla Como ella ¿No hemos explorado Las tierras de ahí abajo? Bueno, claro Es que teniendo en cuenta Que no somos los top Que nos puede matar cualquiera No vamos a ir a explorar No vamos a ir al exterior A por más Todos sabemos Que no es una opción ¿Cómo que no? Dame un palo Y dominaré el mundo Puntos suspensivos En cualquier caso Hoy celebramos La terminación De la maravillosa Casa del Álbum Vamos a terminar Para iniciar La ceremonia Hugh No encuentro a tu hermano ¿Puedes ir a buscarlo Para que venga a la ceremonia? Seguro que está donde siempre Dibujando a todas Esas chorradas Bueno ¿Es un grafitero Mi hermano? Pues que nos haga Un grafitito top ¿No? Bueno Vamos a encontrar A Amman Nuestro hermanito Está aquí escondido Ojo Pulsa espacio Pues sigo saltando Ya medio año ¿Lo pones ahora? Ojo Que pasa Amman Nos hemos clavado Loco Nos hemos clavado Ey Hugh ¿Qué pasa brother? Gary me ha tenido Cargando troncos Todo el día Así que Me he apartado Un poco Creo que he vuelto A ver Una de esas criaturas Blancas y babosas De ahí abajo Miedo me da Si entrecierran Los ojos Lo suficiente No Gracias No hace falta ¿Tú te imaginas Salir así? Creo que eso es una bagosa Ja 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 Nunca debías apartar la vista Hay mucho que explorar Y ver Bueno No es así Según Marla y Gary Ay Solo les preocupan Las casas en los árboles Y las ceremonias El mundo no debe ser Solo esto ¿No crees? Hablando de ceremonia Va a empezar ya Y me han pedido Que venga a buscarte Bueno Todavía queda algo de tiempo ¿Recuerdas que te dije Que había encontrado Una construcción extraña? Creo que sé Cómo abrirla No sé Aman Ya sabes Qué opina Marla Sobre Que nos alejemos de casa Anda venga Que todavía Queda algo de tiempo Hasta que empiece la ceremonia Esto es lo típico De nada Venga Vamos a dar una vueltecilla Rápida Que enseguida volvemos Me salió la cosa No metes conmigo En el lugar de celebración Cuando estés preparado Te lo enseñaré Venga Pues vamos Vamos a ver Qué cosa extraña Vale Por lo que veo Somos un pueblecillo Un poco miedoso A lo cual Bueno Pues es normal Que no estemos en En la La cúspide ¿No? Es un pueblo Que se preserva No sale al exterior Nadie nos conoce Ojo ¿Cultivos? Espera Carac Espera bro Ahora te Varios ¿Cultivos esto? Ojo ¿Puedo joderlo? Trigo blando Bueno yo me voy a llevar esto Por el que dirán ¿Sabes? Ahí estamos Ya que estamos por aquí ¿No? Nos llevamos un poquito De trigo blando Vale Ojo ¿Qué es esto? Poconiato O sea Loconiato de toda la vida Bueno Aquí arriba Claro Yo me llevo todo Esto No sé si tengo Un máximo de peso No Yo creo que lo que tengo Son Límite de huecos Pero peso No tiene pinta Por ningún lado ¿Qué pasa bro? Sabía que te interesaría Hombre Por favor Vivir aventuras ¿A qué hemos venido? Aquí estamos jugando A pino Venga vale Bueno Lo hago por ti Deberíamos comer algo rápido Antes de salir a explorar ¿Has visto algún Poconiato por ahí? No Restablecerán tu energía En un periquete Vale Poconiato Mola Mientras disfrutas de aventuras Vigila siempre tu energía Cada cosa que haces Agota tu energía poco a poco Por lo que es vital comer Para mantener tu rendimiento Puedes comer cualquier alimento Que encuentres en el mundo Para rellenar tu energía Ancla un elemento En tu ranura de anclaje Para seleccionarlo Y comerlo rápidamente Manteniendo pulsada Q Con la pulsación Se podrá comer rápidamente Durante el juego Vale Pues pulsamos Q Y por ejemplo El Poconiato Vale O sea que si ahora pulso Una vez Q Si lo dejo pulsado Elijo el Q Y si le doy una vez Se supone que Me lo confunde ¿No? Venga Vale Perfecto Ya está Ya aprendí cómo funciona esto Vale Vamos a ver Qué encontramos Volveremos Antes de que Marla Se dé cuenta El último que llegue Tendrá que comerse Dos boles de guiso De Marla Uff Definitivamente está Que flipas ¿Sabes? Déjame Eh Pero no me O sea Claro Sales corriendo Y no me dejas correr A mí me por aquí abajo ¿No? Así normal que llegues antes Eso es ¿No es como trampa? ¡Traposo! Vale Ya estamos Quité algunos de los arbustos Y encontré una casa redonda Ahí colgada Una cosa redonda Ahí colgada Supuse que tenemos que darle con algo Pero no vale con un simple lanzamiento Así que mira He hecho una onda Vale Me deja que haga los honores Perfecto Vamos a aprender Cómo se dispara aquí pedruscos En todo momento tienes una ranura Para un arma cuerpo a cuerpo Y otro un arma a distancia Vale Son los dos huecos que expliqué Arriba a la izquierda Y con la X Se cambia ¿Vale? Pin, pam, pin, pam Pin, pam, pam Ok O sea que si hacemos así Y así Tengo un mecanismo elaborado ¿No? Eh, ha visto como enchufo Venga A ver qué encontramos No, no, no me espero No, pero, pero ¿Por qué? Déjame pasar Pero no, por Dios Interactuar Entramos Pero si está ahí Que lo estoy viendo Dejame entrar con él No pasa nada Y ya entramos con él ¡Fu! Que habrá en la cueva Artilugio que no Vale, esta es la salida ¿Por qué estoy escuchando? ¡Fu! 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 ¿Qué hay? Camino bloqueado Vale, el hecho de ir caminando solo Creo que me gasta ya Energía Vale, ¿qué haces? Bueno, 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 bueno El punto de práctica ¡Mira, Hugh! Parece una auténtica herramienta de aventura Se llama espada ¡Hay otra! ¡Cógela! Venga Cojamos la espada ¡Ojo! Si la mueves unas cuantas veces Pareces muy poderoso También he hecho eso con otras cosas Y no se siente lo mismo Bueno, a ver Cuando tengas un arma cuerpo a cuerpo equilibrada Pulsa el botón izquierdo Ligero Ok Vale, aquí hay un combo de tres A ver Si la tienes Un rato detrás de la cabeza Y luego sueltas Un ataque más fuerte Que puede dejar presionaria toda la vida ¡Vámonos! A ver ¡Eh, eh, eh, eh! Que estaba practicando Venga, sí, espera Pulsa F para dar una pata y derribar a tus amigos A tus enemigos Bueno, a tus amigos No, a mis amigos no Que les agradezco Vale Y si corremos Mientras la movemos ¿Qué de posibilidades? A ver Vas corriendo y haces una especialidad Ahí ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! Y ahora puedo correr Vale, y si salto y... No, si salto no puedo atacar ¿Vale? Que yo soy muy de saltar y atacar Pero no puedo ¿Vale? Venga, uno, dos, tres Y la stamina se va acabando, ¿eh? Tenemos bastante Pero se va acabando Uno, dos, tres Y hace el combo Y... Ojito Que me he cargado esto Vale Venga, vale Ya está Ya ha gastado mucha stamina Comemos una Venga, ahí recuperamos ¿Y ahora qué? Pulsar, ¿eh? Y luego el botón Para darle un empujón No No me hace eso Oh, hace como una estocada Vale, vale Pero no tengo que dejarlo apretado Correcto ¡Fíjate! Me fijo A ver Sorpréndeme Pues se acaba de liar, parda, ¿no? Espera, crack Que antes de ir me gusta investigar No hay nada, ¿no? ¿Estás bien? ¡Ojo! Amor, ¿estás bien? Un poquito, ligeramente Que si veo una salida Pues para ti, ¿no? ¿Yo por dónde he entrado? Hay una puerta de madre Hay una notita Pone Izquierda, izquierda, derecha ¿Se te ocurre algo? Iré a ver qué encuentro Bueno, pues izquierda, izquierda, derecha Venga, pues ya está Oh, la torcha Ah, mira, encendemos Izquierda, izquierda Interactuar Amor, ¿me oyes? Perfectamente Este lado también está cerrado ¿Qué habías dicho? Izquierda, izquierda, derecha Reviña, reviña, papiña Reviña, reviña, papiña No sé cuántas piedras tengo Izquierda Izquierda Derecha ¿Cómo se ve que funciona? Estoy sin metido A ver si puedo abrir la tuya Ojo Se ha abierto la mía Venga ¿Qué hacías? Estabas ahí Ah, que estabas aquí Ah, mírale Y pone izquierda, izquierda, derecha Qué bandido ¿Y esto puedo dar? Ah, vale Tú es la que has dado aquí Perfecto Uf, menos mal que hemos salido de ahí ¿Qué me dices? ¿Avanzamos un poco? Sí, pero no usé la espada Que estás un poco que alías, ¿no? Pero seguimos aquí, ¿no? Venga, vamos a comer algo Y nos ponemos en marcha Venga, vale Am, 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 am Qué rico Venga, en marcha Así somos nosotros Tengo todavía la mitad de la energía Cuando me ha dicho come un poco A ver, por aquí A la abajo, bro No se salta, bro Perdona, a la cara abajo Na, na Ni no, na, ni no Vale Ojo, ojo Ojo todo lo que hay aquí Uy, una hoguerita A ver, esto Vale, un pocoñato de estos Una telosa Coge, coge la telosa No se me... Ahí Vale Ya estoy contigo, bro Ojo Mucha gente En un bosque Y uno se va Me fijo, me fijo Am, am Estas figuras parecen humanos O sea, hay un grupo de humanos Y es tan alta ¡Hala! Bueno, a ver Sí, porque vosotros sois jóvenes Sois bajitos Debió de ser un aventurero del exterior Se asentaron en un sitio Les dejó allí Y se fue Por lo que veo Y parece que Que los volvió a dejar En algún momento ¿Podrían ser los humanos En nuestro acantillado? ¿Nuestros antepasados? No puede ser Nunca hemos estado En el exterior, ¿no? Bueno ¿Y quién si no Iba a haber hecho Este dibujo? Parece que cerraron Esta cueva Tras su paso ¿No lo entienden, Hugh? Significa que los humanos Estuvieron en el exterior En algún momento Algún día Podremos regresar En esas tierras Tiene que haber algo Más que las aterradoras Que a duras A las que nos han hablado ¿No? Tenemos que ir Que contarle a Marla Lo que hemos encontrado Y tenemos que ir corriendo A la ceremonia Me temo Esto primero Quiero mirar Esto un ratito más Enseguida te alcanzo Aman, aman Vale, venga Muy bien Vamos a comer No Vale Me da energía Ataque No se me da de todo ahí Por cierto Por cierto Espérate tú a ver Porque tenemos Otro sitio para mirar A ver A ver, a ver, a ver Y ahora que sabemos Que podemos atravesar esto Vamos a ver Que secretos Se esconden aquí A ver Vamos a ver Voy a hacer un golpe Poderoso A ver Si él lo ha hecho Yo también puedo Pues no No sé cómo ha reventado Esto antes Tío No, pues nada Ni manera Muy bien Pues yo pensaba que sí Pero no No vamos Ya volveremos Ya volveremos Ya volveremos A encontrar más secretos De la cueva Ojo Que la abuela Nos ha descubierto Verás que bronca Eres incorregible Aman Pero lo de arrastrar al pequeño Hugh contigo Que pachabuela No pachacha Sabes que podía haber pasado Si lo contásemos Sabes que no podemos abandonar el perímetro Lo siento Marla Pero Hemos descubierto que Que me interesa La chorrada Que haya descubierto Sabes que está Probable de dejar de quejaros En el pueblo Y debéis quedaros En el pueblo No, dejad de quejaros No me estoy quejando Ellos sí Ellos no Bueno Como siempre lo hacemos Pero eso es justo Ahora volvemos al pueblo Ya llegáis Tarde la ceremonia Todo el mundo Os está esperando Estamos que ahumarla No No le ha molado nada Venga Hay que contárselo Porque claro La abuela lleva aquí Más años que el hilo negro ¿Sabes? Se inventó el hilo negro Y justo apareció Marla Venga Vamos a Para pensar cuánto tiempo Lleva el hilo negro ahí ¿Eh? Vale Tenemos una estamina también Yo Yo me llevo de todo Luego a lo mejor Tengo que tirar la mitad Sí Pero de momento Me llevo de todo Todo que podamos Arrapiñar Ojo Son los habitantes del pueblo Venga Pues que dé comienzo La ceremonia De nada hombre De nada Más fuerte como la luna Más grande y más bonita Pues estoy sacando Sin recursos Háber O sea que la ceremonia Es para reclamar La casa Y después de eso A celebrarlo Vamos muchachos Adiós Ya están cociditos Vamos a poner cocido Vamos a ponerlo ahí ¿Por qué no miramos? Sí, sí, hay que contárselo Otro bol desestofado Es como si quiera hacer la ceremonia Solo por el estofado Seguro que come mucho Redonda y de madera Qué creativos Todas las casas iguales Si alguna vez soy jefe Probaré algo nuevo ¡Ojo! Menudos tendrá, coloco Pájaros huyen Un temblor La nueva casa se va al garete ¡Ojo! Un terremoto, loco Bueno Adiós, que nos hemos quedado sin hermanos ¿What? En un momento la que se ha liado ¿El cerdo? Nos está volviendo Un elefante Por la tropa es un elefante Vas a flipar No has visto uno de esos en tu vida Bueno, te ha zoladao ¡Ja, ja, ja! Tiene pinta comerciante Has venido de arriba, ¿no? ¡Oh! ¿Pero qué es esto, loco? ¿Una especie de... De camellofante? Vamos a encontrar de todo aquí ¿Has venido de arriba, no? Siempre he pensado que pasaba algo en ese acantilado Jamás habría pensado que habría humanos Ese acantilado es peligroso Por algo lo llamamos acantilados inestables Imagino que estás alucinando, colega Pero no es un sueño Pudiéramos estar atrapados los dos ¡Sígueme! Olfato para la aventura Sigue a la criatura Bueno, vamos a ir cogiendo cosas de coger Un par de maderitas ¡Voy, voy, crack! Bueno, un pedazo de lago, ¿no? Allí hay como una cueva o algo ¿Y yo vengo de dónde? ¿De ahí arriba? Por la que salía os gorda ¿Y nuestro hermano estará bien? ¿Qué habrá pasado con todo el mundo, macho? No te he dejado apretado Me tensa Madera, madera Bueno, por un momento ahí vamos Vamos a coger un poco más de madera ¿Y ahí flores para coger? Bueno, vamos a hablar con él Luego me lío Tuve la mala suerte de estar aquí Cuando empezó el estruendo Perdonan ¿Quién eres? Sí, por favor, vamos a poner los nombres Soy Ot Uno de los tambas Viajamos estudiando Practicando la política Y a veces Quedamos atrapados Tendré que arreglar el puente Para subir a mi alpafante Son alpafantes esos Madre mía Te sugiero una cosa Ayúdame a conseguir madera y cuadriga Para el puente Y algo de comida para mi alpante Que tiene hambre Y yo te daré algo Para que te abras paso Creo que así podrás subir Pareces bastante resistente Pero he inventado una cosa para eso Vale Necesitamos dos cuadriga Y dos Grosanoaria Las grosanoarias Yo creo que van a ser las flores estas Que he visto aquí Vale Una por aquí Otro por aquí Le damos cañita Vale Más flores Ok, ok, ok ¿Me puedo tirar al agua? ¿Habrá peces? ¿Me comerán? ¿Podemos bucear? Hay algo para coger Por lo menos Uh, grafito de llave Nuevo material Grafito de llave Ahora miraremos para que sirve todas esas cosas A ver crack Que te hago Una cuadriga de estas Vale Y con eso ya estaríamos ¿No? Vamos allá No somos lo suficientemente fuertes Como para reconstruirlo Pero encontrarle a alguien que pueda Estamos atrapados Toma Una cosa para entrar en la cueva Es un barril explosivo Y no es muy sutil Acierta con algún proyectil Y explotará Ten cuidado Bueno La verdad es que el hombre este me cae bien Es como Como un osito pequeño Es como un higo Vale Pues vamos a ver Como A ver Inventario Un brebaje altamente inestable Que reacciona al impactar Cualquier impacto provocará Una enorme explosión Que atravesará La armadura Y romperá la estructura Y romperá estructuras frágiles Ah, y se hace con grafito de llave Dejarlo Ok No esperaba Vamos a dejarlo Lo más pegado posible Vale Si yo hago así Vale Perfecto Y ahora hago así No quería comerme Lo suelo ponerlo Pero vale Y se supone que ahora Cambiamos de arma Y... ¡Pipa! Mirad mal que me ha apartado Niño Vale Y ya podemos subir Podemos decirle adiós Gracias a esas cosas Ojo Más palitos Más palitos Como te dije No son sutiles Pero funcionan Menudo ruido Pero gracias Ya, ya Espero que volvamos a vernos Humanos Todavía tengo que aprender Muchas cosas de tu especie Ojo Que van aprendiendo cosas Por el mundo Y a la vez Son diplomáticos Pues... Vale Bueno Vamos a hacer una cosa Llevo media horilla De capitulillo Yo creo que está Bastante bien Sobre todo Para la introducción Para ver como funciona Este mundo y demás Vamos a ver Criaturas impresionantes Tengo una duda De si jugarlo en directo O grabarlo ¿Vale? Voy a empezar grabándolo quizá Y veo a ver el feedback que tenemos Y veo que va bien la cosa Pues lo mismo Sigo grabándolo O lo juego en directo Ya veréis Según vea ahí vuestro feedback Así que espero que os haya gustado Y a la próxima Adiós Chao Chao Que se nos ha liao Chao